La reforestación es de gran importancia, entre otras cosas, para combatir el cambio climático, para el aumento de los recursos hídricos, la reducción de los daños en la agricultura relacionados con las inundaciones, en el aumento de las existencias de madera legal sostenible y en la reducción del efecto invernadero. Reforestación Doctora Natividad Ramírez Ramírez Profesora de tiempo completo de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato Miembro del Cuerpo Académico de Ciencia y Tecnología del Agua En Guanajuato es muy necesario reforestar, no podemos hablar de un solo ecosistema porque tenemos áreas muy diferentes, por ejemplo el crecimiento para puentecillos es otro ecosistema completo, pero sí en Guanajuato tenemos un área muy grande de suelos muy pobres y históricamente se ha construido en estos suelos sin tener en cuenta la siembra de árboles. Sin embargo, esta acumulación de casas habitación sin árboles nos han dejado con una proporción de foresta muy pequeña y es importante tenerla o tratar de reforestar los espacios que sean necesarios para poder combatir muchos de los problemas de contaminación que tenemos y de igual manera para regenerar suelos y para potencializar la posibilidad de infiltraciones para enriquecer cuencas hidrológicas y abastecimiento de agua. Obviamente si reforestamos vamos a darle pie a los ciclos geoquímicos y al ciclo del agua. Entre los ciclos geoquímicos pues es el mejoramiento del suelo, así que cuando venga el ciclo del agua va a poder retenerse más humedad en el ambiente. También si reforestamos vamos a tener la absorción de gases de emisiones contaminantes. Pues tenemos muchos autos, hay quema de pastizales que también da CO2 como producto final y otras actividades. Entonces esta fijación de dióxido de carbono nos puede ayudar al mismo crecimiento de los árboles y también a la producción de oxígeno para un mejor ambiente para todos los guanacuantes. La retención de agua como ya les decía con una hidratación mayor, mejores ciclos o ciclos más definidos porque ahora son poco definidos y evitar también muchas catástrofes porque cuando ya tenemos muy erosionados los suelos no hay retención del agua y entonces se provocan inundaciones. Claro que es importantísimo a nivel local y a nivel general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!